¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado, giros para derecha, no atajes, camión en salida 60 a Loma, pasa cruce, derecha 3, no atajes 100 por Badén, pasa cruce, izquierda 5, se cierra 3, no atajes, 60 Derecha 3, se abre larga, pasa cruce Abajo, giros para derecha, no atajes, 80 Izquierda 5, larga, no atajes, 150 Ojo, izquierda derecha 2, no atajes, sigue, izquierda 4, no atajes 150, pasa Peaderos Derecha 5, sigue 100 Ojo, giros para izquierda, Malper Alte, sigue al centro en salida Loma, pasa cruce, 80 Loma Izquierda 4, sobre Loma, no atajes, 80 Derecha 6, no atajes, 80 Bache, Badén derecha 3, media larga, no atajes, pasacruce Izquierda 6, pasacruce, no atajes Badén Esa es la otra dirección Derecha 5, 60, pasacruce, 80 Loma Giro izquierda 2, no atajes, 100 Ojo, frena, giros, guía derecha, no atajes Giro cerrado izquierda, no atajes, 150 Loma, pasacruce Izquierda 5, vale, derecha 5, sobre Loma Ojo, izquierda 5, larga, frena por puerta Giro derecha 3, no atajes Derecha 5, se cierra, 5 Derecha 5, por Badén Listo, la 4, no atajes, se abre larga 80 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.